¿Qué artista me puedes decir que en esa época tú lo viste chamaquito que lo filmaron y lo viste crecer desde cero? Que hoy ya es un... Jerry Rivera. Andrés, Jerry lo filmaron a los 10 y qué. Sí. Un nene. Un nene. Esa parte de la historia de Jerry. Un nene, un nene, exactamente. Bueno, siempre yo te diría, digo, fue un éxito, pero aquí en Puerto Rico que empecé a empujar cosas y que empezaron a sonar, por ejemplo, siempre me acuerdo Chava Ranks, Mr. Loverman. Claro. Exacto, sí. Un rock, un firehouse, y así cuando Celine Dion, hubo dos o tres que, digo, eran ya éxitos afuera, pero acá pues yo hice un poquito de empuje para que por lo menos sonara más y hubiese un poquito más de... Sí, de agarre. Acá en Puerto Rico, local, sí. ¿Qué artista trabajaste con Ralph? ¿Te acuerdas que tú empezaste a empujar? Bueno, desde Mark Anthony. ¿El primer disco? Mira, un producto que pese a tiempo pues se llamaba Rap y Reggae en español, Treat to Get Funky. O sea, eso, sí, eso prácticamente a nivel radial, como dicen, yo los parí. Cuando yo me convierto ya más en gerente acá de la compañía, creo en 93, 94, pues obviamente el roster era grande. Imagínate. Marc Anthony, Tony Vega, Johnny Rivera, o sea, Manny Manuel, o sea, había tantos intérpretes, Tito Nieves, José Alberto Canejo, o sea, eso era un roster inmenso de lo que tenía Real Mercado, producción de conciertos. Que ya inclusive, ya para ese tiempo, para el tiempo de RMM, ya yo... Tenías tus cositas. Sí, y ya hice el par de contactos, el papá de Rafi, que en Paz de Canto, de Pina, ahí fue que nos conocimos y ahí fue que empezaron todos los acercamientos. Y otros, o sea, dos o tres clientes más después que tuve, así que en ese momento. Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago, me consigues como Jafet Santiago en las redes. Oye, antes que todo, dale a la campanita, comparte este contenido y te suscribe. Primero te suscribe, después le da a la campanita y después lo comparte. Spark of TV en YouTube. También búscanos como El Negocio del Entretenimiento Podcast en tu plataforma de streaming favorita. Spotify, Apple Podcasts, iHeart Radio, Stitcher. Las principales, estamos ahí. Actually, video podcast en Spotify. Somos de los pocos que tenemos nuestro video podcast en Spotify. ¿Está bien? Si no quieres YouTube, puedes verle el videíto en tu celular, ahí en la aplicación directamente de Spotify. Sin más preámbulos, hoy me acompaña una persona que tengo el honor de conocer hace muchos años. Es una persona que ha corrido como que todas las bases de la industria de la música prácticamente. Yo no la he visto cantando, pero si me dice que va a cantar, yo creo que la pega también. Pero esta persona viene de ser, trabajar con disqueras, de trabajar con distribuidores, de trabajar la parte de IR, de ventas, de prácticamente manejo de artistas técnicamente, de supervisar todo lo que es los lanzamientos de discos. Hoy día es una de las partes, la parte fundamental ahí de Rafi Pina en Pina Records. Bueno, un veterano de la industria que ha trabajado con tantos y tantos grandes artistas y siempre ha mantenido un perfil bien bajo, tranquilo. Todo el mundo lo respeta. No está en el farandulejo porque está trabajando y haciendo y bateando para 400 como siempre nosotros decimos acá. Quiero que reciban aquí con un fuerte aplauso a Andrés Kohl, uno de los tipos caballos de esta industria Andrés. Dímelo. Gracias, gracias, gracias por la invitación y los saludos a todos los oyentes y los que nos están viendo. Andrés, esto para mí, como te comenté fuera de cámara, me sorprendió porque tú siempre has sido un tipo bien cuidadoso. Tú eres uno de los tipos que está bien claro que en esta industria el artista es el artista y los que estamos acá somos backstage, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Exacto. Eso está cambiando mucho. Definitivamente. Es parte de la evolución de la industria, exacto. Andrés, brother, tu resumen es bien grande, bien amplio. Pero creo que pocas personas hoy día tienen la experiencia que tú tienes o el 360 View de lo que es la industria across the world. ¿Cómo Andrés comienza en esta industria que has visto todos los cambios? Pero ¿cómo tú empiezas en esto? Mira, yo obviamente soy apasionado de la música, ¿entiendes? Y desde pequeño, y a través de mi hermano mayor, que trabajaba en una distribuidora nacional de la familia González, que fueron los que me dieron esa primera oportunidad y agradezco eternamente. En la Parada 15, en la calle Serra, donde estaban todos los distribuidores. Y ahí fue donde yo empecé en 1982. ¿En el 82? En el 82, sí. Almacén, despachando, un poquito de tienda, después comprador. Entonces, pues, yo el que hacía las compras, los diferentes sellos. Y por ahí, pues, empezó todo. ¿Qué te enseñó esa parte? Porque eso estamos hablando cuando eran los discos físicos. Para toda la audiencia nueva, antes, sí habían discos físicos. No era que tú le dabas play. Existía esto. Para el tiempo era LP, cassette y ocho tracks. Imagínate. ¿Qué fue lo más que aprendiste en ese momento de la música? Mira, realmente era la curiosidad por conocer más. O sea, yo era... Me encantaba yo mismo los discos, leer, ver quién producía, en qué estudio, esa información. Y ahí fue que empecé a conocer lo que realmente eran las disqueras también. O sea, poquito a poco. Y yo, ah, ok, pues mira, sí, las disqueras distribuyen y manufacturan. Y obviamente también me ayudó mucho en ese tiempo lo de la evolución de MTV. Claro, eso cambió todo. Entonces, pues, eso me ayudó, obviamente, de la parte de la música americana. Yo era más fanático de la música americana, realmente, rockero. Pero también aprendí, obviamente, pues, la parte latina, salsa, merengue, todo. Desde música clásica también yo aprendí mucho. Música de coleccionista. O sea, al día de hoy yo, una que otra vez me da por escuchar, pues, música así. O sea, de coleccionista, de trío. ¿Te ven cuándo? Qué caballo. Pero, o sea, eso me ayudó, pues, obviamente, a abrirme a todos los géneros. ¿Entiendes? Me mencionaste fuera de cámara, que yo lo descubrí, que naciste en Cuba. Sí. Viviste en España. Correcto. Y llegas a Puerto Rico a la edad de los nueve años. Sí, sí. Eso también, o sea, viene de una familia cubana, España. Sí, sí. ¿Tú hubo algo que ver la música en esa etapa? En España. Obviamente en España es que yo, ahí es que sé lo que son los Beatles, Elton John. En España. O sea, más lo que se escuchaba, obviamente, en Inglaterra. Pero también, y de los españoles, Camilo Sexto, Nino Bravo. O sea, que esa formación mía de musical viene, arranca de ahí. En España y después llegas a Puerto Rico. Sí, sí. ¿Por qué llegas? Curiosamente, la música cubana la conozco después más acá en Puerto Rico. ¿Cómo llegas de España a Puerto Rico? ¿Algo familiar acá? ¿Cómo fue? Era un proceso de reclamo de familiares, que el familiar que habían salido antes, pues, tenían derecho. ¿Y estaban acá? Sí, exactamente. Mi tío, hermano de mi mamá. Y entonces, pues, por ahí, este... ¿Llegas a...? Hacemos el puente. El puente fue a España y entonces después vinimos para acá. También podíamos ir a Estados Unidos, pero... Sí, que era lo más parecido a Cuba. Correcto. Con el clima caribeño. Exactamente, sí. ¿Te acostumbraste rápido? O sea, ¿te costó? Bueno, al ser pequeño, uno, pues, no... Exacto. Uno va cayendo en tráqueo en el día a día, sí. Eso no lo sabías, eso me enteras aquí. Sí. Estás en distribuidora... ¿Cuántos años estuviste en distribuidora? Seis años. ¿Seis años? Sí. Sí, son un par de años. Sí, ahí fue que pude hacer ya el contacto con disqueras. ¿Y en qué momento tú sales de eso que está en almacén, que está bregando con lo que es distribución, lo que es retail... Sí. ...a la otra faceta, que entonces tú empiezas a trabajar con disqueras? Sí, exacto, con Sony. Bueno, para ese tiempo se llamaba CBS Disco. CBS Disco. Me hacen el acercamiento y entonces yo realmente termino en distribuidora porque también estaba terminando de estudiar. Me gradué de contabilidad, universidad, UPR, acá y todo. Ok. Pero decidí seguir en la industria. Ya me sentía un poquito... Como que quería darme una oportunidad. En otras cosas. Sí, veía el interés también de personas de mantenerme en la industria y me di la oportunidad. ¿Y solicitaste? ¿Tú solicitaste? No, yo empecé con ellos. Ellos me... Igual, tenían como que un medio part-time y después entonces oficialmente me hicieron una oferta en el 89. Oficialmente empecé en el 89 con... ¿Y en qué área empezaste? Básicamente era venta. ¿Venta? Venta. O sea, entonces yo le vendía a distribuidora y a otro más. Exactamente. Y ahora que estás al otro lado. Sí, sí, sí. Que ya tú sabes... Obviamente ya te habías sido buyer. O sea, ya estás al lado del buyer. Exactamente, sí. Te sentías... ¿Cómo te sentías cuando te ibas a pichar? Ya tú sabes lo que el buyer, cómo piensa. Obviamente tienes un leverage. Claro, claro, sí. Para mí era ventajoso ya. Claro. Ya yo sabía la necesidad del cliente. Necesidad. Ok. Ese es el negocio. Hablas de necesidad. A veces la gente en la industria piensa que esto es hacer lo que me dé la gana nada más. Y sí, está la parte artística. Pero cuando tú tienes un negocio de esto, de la música, tú llenas espacio, ¿no? Claro. ¿Me puedes hablar un poco de eso? De que, como acabas de mencionar claramente y puntualmente, ya yo sabía la necesidad del buyer. Sí. Explícame un poco eso. ¿A qué te refieres? Bueno, como yo venía, ya yo tenía esa plaza al otro lado. Ajá. Pues yo conocía esa parte, cómo corría el negocio de ellos, ¿entiendes? Entonces, yo apliqué eso al, pues, como te digo, traté de, me impulsó más rápido a hacer, entonces, la tarea que yo tenía acá. ¿De venta? De venta, exactamente. O sea, que para mí eso fue súper fácil. Pero a la misma vez conocía, había otro, o sea, ya yo tenía, obviamente, otras responsabilidades acá. Claro. ¿Entiendes? Y, pues, o sea, de conocer entonces el producto más de uno directamente, ya no era de todos los sellos. Claro. En este caso era del sello de Sony. CBS. CBS, Sony Disco, exacto. Y cuando tú, cuando tú, por ejemplo, si tú sabes, ok, hay distintos géneros musicales, y tú sabes que es lo que se está vendiendo más en ese momento. Sí. Y estás trabajando en venta en la disquera. Llegó el momento donde tú empezabas a dar sugerencias a la gente de AR, para comentarle, mira, yo sé lo que se está vendiendo y lo que se está vendiendo en la calle, porque antes era así, por venta. Sí, sí. Y llegó ese momento en donde tú estabas como que también dando tu sugerencia a otro departamento. Ya un poquito más adelante. Más adelante. Honestamente, sí, los AR preguntaban, mira, tenemos esto, alguna opinión, sí, 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 porque ellos tenían muchos acercamientos, ¿entiendes? Más ya directo de quien producía, de quien hacía demos, esto, todavía nosotros no teníamos ese alcance, nosotros los vendedores, que el otro vendedor, el compañero mío, era Edi Pérez. Edi Pérez, saluda el gran Edi Pérez, papá de John, Edi Pérez, que está en Sony. Sí, exacto. Y esposo ahora mismo de Tuti, ¿no? De Tuti, de Tuti también estaba trabajando en ese tiempo. Sí, Tuti llevaba desde que casi ya nació en Sony. Sí, pues ahí mismo también, entonces pues a nosotros todavía no, nosotros teníamos ya el producto ya más digerido, vamos a ponerlo, ¿entiendes? Era pura venta, llegar y empujarlo. Exactamente, exacto, exacto. Tú has vivido, en esa época, eso ya estamos hablando de los 90s, early 90s. Sí, empezando ya, sí, empezando en los 90s, sí. Que ahí viene obviamente la influencia de MTV, que era como el YouTube hoy día, ¿no? Sí, sí. Música americana, pero la música tropical y el pop estaban dando duro. Sí, correcto, sí, definitivamente. O sea, Sony y CBS tenían un catálogo de artistas pop impresionantes. ¿Quién tenía en esa época? Desde veterano, el mismo Rafael, Braulio, Yolandita, o sea, un sinnúmero de artistas ya establecidos. Exacto, exacto. Y en el caso tropical, pues ya Luis Enrique, Rey Ruiz, ¿entiendes? Ya todo eso se empezó a... A cobrar. Sí, esa división tropical entonces empezó a... A crecer. A crecer, sí, exactamente. En ese entonces lo tropical... Hilbertito. Digo, Hilbertito ya venía de Combo Records, pero entonces firmó también en el tiempo que yo estuve en Sony, ahí fue que firmó con Sony. ¿Y tú cuando vienes ese género tropical, pongámoslo de esta manera, que empieza a hacer este ruido en la calle también, bien fuerte, el equivalente para la generación más nueva a lo que está pasando con lo urbano? Sí. Pasó en la salsa en un momento dado, y el merengue en Puerto Rico tuvo su época... Sí, todos los géneros han tenido siempre su prime, su peak, y de momento pues... Se estabiliza. Sí, correcto, sí, sí, sí. Ese taste de la calle, de lo tropical, cuando era el género que venía como que open coming, este, ¿hubo resistencia al principio de firmar esos talentos, o era ya como algo inevitable que tienes, esto está en la calle pegado, tienes que firmar? Sí, no, eso sí. Como siempre... Al final esto es un negocio, esto no es, esto no es por amor al arte, hay que estar en lo que está, ¿sabes? Pasando. Sí, sí, hay que apostar por lo que ya uno ve por ahí. Porque si no... No tienes negocio. Sí, sí, sí. No, se lleva otro, viene otra disquera, que es lo que pasaba, pues, que siempre había también su, ah, firme este, y yo, wow, espérate. En esa época es que había un par de disqueras. Sí. ¿Quiénes estaban en Puerto Rico para ese entonces? BMG, BMG también estaba en Puerto Rico. ¿Ahí estaba Fernan? Sí, un tiempo después, sí. ¿Tú fue Fernan? Sí, había, sí, había, estaba Polygran, tenía también una oficina pequeña, o sea, había unas cuantas, sí, EMI también. EMI. Sí, sí, las principales. O sea, eso, sí. Cuando tú estás en eso, que ves, ¿qué artista me puedes decir que en esa época, tú lo viste chamaquito que lo filmaron y lo viste crecer desde cero, pero que hoy ya es un... Yeri Rivera. Andrés, Yeri lo filmaron a los 10 y qué. Sí. Un nene. Un nene. Esa parte de la historia de Yeri. Un nene, exactamente. ¿Y tú viste cuando el filmó? Sí, yo estaba ahí, sí, sabes, yo era vendedor ahí, sí, pero tuve la oportunidad de verlo, de escuchar el primer disco, de toda esa esencia, las primeras fotos que se le tomaron. A Yeri. Ajá. A Yeri. Sí. ¿Quién trae a Yeri? Y Víctor también, Víctor Manuel, pero Víctor ya venía, ya había cantado en orquesta, y tú sabes, pero ese era ahí, pañales prácticamente. ¿Quién trae a Yeri? ¿No te acuerdas? ¿Quién trae a Yeri a la compañía? No, 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 no me acuerdo, yo creo que fue el mismo papá, el papá que yo creo que el papá fue el que estuvo envuelto, casi produjo el disco, ese primer disco de él, y lo presentó. ¿Ese fue el que sacó todos los palos? ¿Cuál? ¿Ese disco de Yeri, el primero? No, el segundo, el segundo y el tercero, sí, 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 exacto, sí. ¿Qué es lo más? Voy a hacer un paréntesis, tú que, Vlad, adelantándome tal vez un poco, tú que estabas viendo ese proceso, de esos chamaquitos, te empezó a picar la vena de seguir escalando en las disqueras cuando veías el crecimiento de esos chamaquitos que lo veías desde pañales y de momento eran estos superstars, y ahí tú te estabas sintiendo como encajonado en el label y querías seguir creciendo a otros ámbitos, o ¿cómo fue eso? Sí, 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 porque realmente algunas veces igual, a ti te trabajan productos ya hechos, y algunas veces uno como que no sentía, o sea, uno sentía el vender, el representarlo, y ya ahí empezó, ya, con todo, tú sabes, las disqueras pues siempre obviamente hay unas políticas, unas burocracias, pero obviamente ya yo empecé un poquito ya a, sí, yo siempre fui un poquito inquieto dentro de eso, sí, y por eso en el 92 prácticamente me fui de, 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 de Sony. Y te bajas ahora con quién? Bueno, en ese tiempo me fui independiente. ¿Tú mismo? Sí, yo mismo independiente, entonces da la casualidad que en ese tiempo ya se distribuía, yo distribuía RMM Records. RMM Records. Y ahí pues, ya cuando yo estaba, yo vendía también el producto de RMM. Tuvimos buena relación y me contrató independiente, un poquito de venta, de esto, ahí fue que yo empecé entonces también a, a, a trabajar un poquito radio. Yo, en Motus propio mío, y cuando ya yo estaba en Sony, yo también vendía música americana. Y entonces, y la música americana fue el que más o menos, este, yo mismo empecé a visitar las radios. ¿Con la música americana? La música americana. Sony me empezó, nosotros hicimos ahí un acuerdo para que nos enviaran productos americanos, o sea, samples y eso, y promo de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y ahí, dentro de las dos, los poquitos que se tocaba aquí, yo mismo empecé a, a, a visitar este. La gente. Sí, sí, sí. Bueno, siempre, yo, yo te diría, digo, fue un éxito, pero aquí en Puerto Rico que empecé a empujar cosas y que empezaron a sonar, por ejemplo, siempre me acuerdo Chava Ranks, Mr. Loverman. Claro. Tú viste tú. Exacto, sí. Un, un, rock, un firehouse, y así cuando Celine Dion, hubo dos o tres que, digo, eran ya éxitos afuera, pero acá, pues, yo hice un poquito de empuje para que por lo menos sonara más y hubiese un poquito más de, tú sabes, de acá. Sí, de Agarre. Acá en Puerto Rico, local, sí. Para, para el que nos está viendo que es más joven, porque ahora la era digital obviamente es como otra vuelta, pero la radio siempre ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las carreras de los artistas. Y Andrés, que está aquí, es uno de los promotores de radio más importantes que ha dado la industria. Claro. Y, y Puerto Rico, por el, por el, por su posición, ¿no? Este, y siendo parte de, de Estados Unidos, pues, charteamos en lo que es BDS, media base, etcétera. Y por eso es tan importante sonar en la radio, porque ahí que están los, los famosos números uno que ustedes ven en los billboards y eso, eso es por los charts. En Latinoamérica, pues, es otra cosa, o sea, es monitor latino y es como otro sistema. Nuestras estaciones, pues, chartean para el mercado anglo y, y por eso es tan importante nuestra, nuestra isla, aunque ahora recientemente cambió. Pero ese trabajo de colocar o trabajar o impulsar temas que él está mencionando, yo quisiera que en el 8 nos explique cuál es el, la responsabilidad principal de un promotor de radio, porque hay mucha gente que no entiende. Sí. Y que seas tú que eres un veterano y el duro en eso, que nos expliques cómo, cómo es que tú promueves eso, que tienes que ir a visitar los espacios que hay en el límite. Sí, eso, mira, primero eso es conocer bien el formato de la emisora, saber más o menos cuántos espacios hay para música nueva y, como dicen, buscarle la vuelta al programador y tú defender eso que estás, o sea, ¿por qué mereces estar ahí? Sí, mira, esto pega, tienes, sabes, estás tocando mucho rock, esto es un rock que pega o esto, mira, una balada para darle balance, o sea, uno hasta en cierto sentido se convierte como que hasta un medio asistente de programador de radio para poder pichar la cosa. Exactamente. Qué buena está esa línea. Sí, sí, definitivo, sí, pero tienes que pues empaparte bien del producto. Y de, y de donde vas a presentar. Y pues también llevar bien el mensaje, llevarlo de una manera pesada, o sea, buscarle la vuelta. Y paciencia, porque bueno, si hay algo que hay que tener es paciencia para esa profesión. Y aceptar, si hoy te dicen no, 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 pues ya no frustrarte, ¿entiendes? Y al principio, ¿cómo te fue con eso? Porque eso es bien heavy. Bien, porque no tenía la presión, música americana, entraba, no entraba, ya pues ok, chévere, yo estoy haciendo el esfuerzo, pues está bien chévere, ¿entiendes? Pero me acostumbré a que me dieran muchos sí, y entonces pues uno se malacostumbra, ¿entiendes? Entonces, lo vas a seguir, ¿entiendes? antes de una visita mensual se convirtió en una semanal y después de dos o tres días ya pues, porque también había mucho producto americano, demasiado producto, ¿entiendes? Guau, pero yo no sabía que eso, tú lo empujaste y para que tú veas. Sí, 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 sí. Y también la música americana pues como que no tiene la presión, porque no tiene la presión, porque pues, es como que tú empujando porque tú creías. Pero en ese tiempo me ayudaba a mí a la venta. Claro, porque yo mismo vendía ese producto, ¿entiendes? Entonces, pues por algún lado, exacto, exacto, sí, exactamente. Y cuando te toca el mercado latino que tienes que hacer ese mismo trabajo pero allá es diferente porque ahí el man y el está aquí respirando de aquí, el artista habla contigo y te va a comer contigo, y ahí no es tan cool. No, sí, sí, ahí ya se conoció el dark side de todo, o sea, de lo que es el éxito y de lo que es el no éxito, o sea, no se puede decir fracaso, ¿entiendes? Sí, porque esto es... Pero, exacto, pero sí, totalmente, pues ahí ya, sí, ahí ya empezó la, como dicen, empezó la presión, ¿sabes? La presión de la industria. Sí, exacto. Ralph, mercado de edad, ¿qué artista trabajaste con Ralph? ¿Te acuerdas que tú empezaste a empujar? Bueno, desde McAnthony. El primer disco de... Mira, el producto, un producto que pese a tiempo pues se llamaba Rap y Reggae en español, Treat to Get Funky. O sea, eso, sí, eso prácticamente a nivel radial, este, como dicen, yo los parí, este, y entonces, inclusive antes de eso, este, en el mismo noventa y diez, cuando me fui de Sony, yo distribuí varios discos de lo que era el dancehall panameño. ¿Tú mismo? Sí. ¿Cómo distribuí? Porque ya tú sabes la vuelta. Hice un contacto en Nueva York y entonces, y hubo dos o tres temas acá que pegaron mucho en Puerto Rico, de Pochopan, eso, y ahí fue que yo, como que me dio siempre curiosidad por este otro género de la calle. O sea, Sony sacó un disco, me acuerdo, cuando yo trabajaba, se llama Dancehall Reggae Español, y para ese tiempo, pues estaba acá bien fuerte, Prime Records, y ahí por esa línea fue que me empezó a llamar la atención y yo dije, voy a hacer un compilado de casualidad, este, traía muchos discos de estos 12 pulgadas, de discoteca, los DJs, y con todos esos temas, pues, este, conseguí los permisos para hacer unos compilados y por ahí fue que se abrió. Entonces, ahora tú le vendías a Nacional donde tú habías trabajado. Exacto. Tú promovías la música para vender los discos. Sí. Sí, sí, sí. Qué caballo. Sí, sí. O sea, que tú eras un disquero. Sí, sí, poquito a poco estaba tocando base accidentalmente en todas las facetas. Bueno, me llamaron una vez para traer uno de esos de uno de los artistas que estaba pegado por Chopin, de Marcano el Show, que ese show estaba bien pegado y mire cómo conseguimos. Y ahí mismo yo hice el contacto, se trajo el artista. Esa publicista también. Sí, ahí me hizo, sí. Pero para que tú veas que por eso tiene el overview de la, porque ya tú sabes lo que es estar impulsando la venta, promoviendo, haciendo PR. Sí, yo mismo llamaba, por ejemplo, de que en Paz Descanse que siempre me dio la mano un Papo Brenes, este de guía, de así, obviamente. Tú mismo, Paz. Sí, porque por aquí nos conocíamos en cocteles, algo así, en Bea también, de las revistas, y uno mismo llamado, mira, sí, pues, así mismo, sin querer. Para que tú veas. Digo, sin entorpecer ya el trabajo de publicistas que había, pero como yo estaba solo, pues así mismo, poquito a poco. Sí, exacto. Y qué pasa después que estás con tu, con este modus operandi y empieza, tu nombre empieza a sonar y tú empiezas a hacer tu ruido y ya la gente sabe que tú eras el go to guy. Sí, en RMM, cuando yo me convierto ya más en gerente acá de la compañía, creo 93, 94, pues, este, obviamente tenía, el roster era grande, Tony Vega, Johnny Rivera, o sea, Manny Manuel, o sea, había tantos intérpretes, Tito Nieves, José Alberto Carreo, o sea, eso era un roster inmenso de lo que tenía Real Mercado en producción de conciertos, ¿entiendes? Pues, obviamente, pues, teníamos, ya tú estabas ahí. Exacto, sí, sí, como todo, y teníamos un buen equipo acá en Puerto Rico de trabajo. Porque Ralf estaba en Nueva York. Sí, sí, este, ¿y cómo era? Porque Ralf, mano, he escuchado tantas cosas, un tipo que fue un visionario. Sí, 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 sí. ¿Cómo era trabajar con Ralf? De verdad, una, un excelente, o sea, una dama, de verdad, este, un conocedor, este, de verdad, o sea, honestamente, estricto en sus cosas, como todo, tiene que ser así. exitoso empresario, y apostaba mucho, y escuchaba, o sea, él siempre estaba abierto a escuchar música nueva. bueno, por mí es que dentro de RMM, salen dentro de eso, o sea, yo empiezo a empujar, este, que se distribuyeron, que se trabajaran otros discos. Ahí, por ejemplo, sí, se trabajó, este, ¿qué se trabajó? hasta un disco en vivo desde el topo, sacamos nosotros, fuera de lo que era, de lo que era, se empezó a trabajar, ya un poquito más, más, todavía, pues, para ese tiempo, no seaba urbano, pero ya, ya, el género, que todavía era rap y reggae, en español, este, pero sí, o sea, él siempre se, fue abierto a todo, de verdad, o sea, y esa relación que tenía, este, con los artistas, obviamente, él fue una pieza fundamental de la Fania, o sea, él era de esas piezas de la Fania All Star, claro, porque él producía muchos de los shows, que el respeto que tenía, sí, o sea, de verdad, y ahí tú estás, ¿cuántos años con Ray? Tuve como hasta el 97, tuviste un par de años ahí, este, y ahí, en esa época de RMM, tuve también, este, estuvimos trabajando unos cuantos que, al día de hoy tenemos excelentes relaciones, Noelia Rodríguez, Rayito, Julio Pacheco, Julio Irving, o sea, teníamos dos, tres Mario Barreras, siempre había, un corillito, sí, que tuvimos buena, que todavía están por ahí, muchos de ellos, sí, 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 exacto, sí, sí. De Ralph, ¿en qué momento pasas a tu próxima, Endeavor, o tu próximo, o sea, tú sigues, después de ahí voy a WEA, caigo WEA, sí, porque me voy a RMM, porque WEA, entonces me hace una oferta, WEA Latina. ¿Pero como independiente o de empleado? No, también, sí, sí, ya, sí, jefe de la oficina acá, en Puerto Rico. era el jefe de WEA en Puerto Rico. exacto, exactamente, sí. ¿Qué año fue esto, 98? 97, 97, sí, tuve dos, dos o tres años. Ahí, ¿quién estaba? ¿Maná estaba ahí? Sí, ya estaba, sí, sí, exacto, Alejandro Sanz también, este, pero ya, de ahí, pues, me ayudó mucho, porque a coger el flavor, ya más de lo que era el pop, el pop y el rock, lo que estaba, o sea, ya venía de lo tropical, ya venía de esto, pero fue, fue, fue interesante, fue interesante, y ahí, pues se pudo, se pudo desarrollar también, se pudieron desarrollar artistas, varios así, de momento, un serval de florentino, este, o sea, hubo también, este, artistas que se pudieron desarrollar. ¿Te gustaba ese sombrero del ejecutivo? Porque dirigir un label en un territorio, es como, o sea, este, tenías que poner como otro sombrero, más corporate, y te gustó. yo no me sentía así, yo me sentía otro empleado más, o sea, yo me sentía compañero de, de, de todo el mundo. Sí, pues, tenía así cierta autoridad, pero yo trataba de no, de no estar en esa, esa película. Sí, 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 porque es que hay mucha responsabilidad, tú sabes, de verdad, y, y realmente por eso no, no duré mucho. No, en el sentido que no quería tener esa responsabilidad exacta de empleado, y eso, exactamente. Pero eso, ah, you make things happen, o sea, tú haces que las cosas pasen, y. Sí, sí, exactamente, sí. Güey, tú estás ahí como dos años. Sí, hasta que ya de ahí decidí irme independiente. Esto no es lo mío, ahí tú te diste cuenta que. No, solo que realmente ya un ciclo, para mí en todo fue un ciclo, en todas las disqueras, ¿entiendes? Y entonces, ahí terminé el ciclo también, como que me empapé muy bien de los, tú sabes, de los otros géneros, y ahí fue que entonces decidí ya emprender por ahí independiente, ya era distribución, promoción de radio, o sea, básicamente tenía, tenía ya, ya se estaba el mercado abriendo más a lo de independiente, y todo eso me dio a mí la oportunidad de poner, tener una cartera de clientes. ¿Cuál fue el primer? Que ya inclusive, ya para ese tiempo, para el tiempo de RMM, ya yo, tenías tus cositas. Sí, y ya hice el par de contacto, el papá de Rafi, que el papá de Canto, de Pina, ahí fue que nos conocimos, y ahí fue que empezaron todos los acercamientos, y otros, o sea, dos o tres clientes más que después que tuve, así que, en ese momento. ¿Y cuál fue el cliente? Porque a veces, yo siempre digo que hay como, como unos clientes, o unos momentos en la carrera de uno como empresario, que te llevan como que de un nivel, y pasaste a otro, porque pasó esta cosa. Cuando tú te vas independiente, ¿qué cliente tú entiendes, en ese momento dado, te ayudó a establecer bien lo que era tu marca independiente, y que ya todo el mundo supiera que, porque uno puede tener muchas cosas pasando, pero siempre hay algo especial que tú dices, ok, esto me ayudó de verdad a llegar para arriba. ¿Tienes algo que te haya pasado en esa época, que te dio esa fuerza como que para lo próximo? Mira, yo te diría, pues, mira, honestamente, de verdad, fue lo del caso de Pina, que vino el papá. Sí, sí, que entonces vino el fallece, Rafi toma las riendas, empezamos la relación más, y ahí como que empezó esto a... ¿Eso fue hace cuánto? Bueno, 20 años. 20 años ya. Sí, 20 años. Ahí fue que empezó la relación con Rafi, más de lleno, y poquito a poco, como que nos fuimos envolviendo más cada día, y al sol de hoy, pues prácticamente, pues he estado ya mucho más comprometido, prácticamente casi 100%, o sea, dentro de, o sea, prácticamente he tenido todo el tiempo, para la compañía, y sí, pero, pues, tuve, sí, o sea, tuve clientes importantes, manejé artistas dentro, por accidente, en la parte del rock, por ejemplo, o sea, que hubo, no quiero, o sea, fueron muchos importantes, tú sabes, donde la oportunidad me ayudó, un Edwin Rivera, que de momento, a nivel de merengue, se pegó, o sea, tú, que cierto, de verdad, ayudaron, me ayudaron, tú sabes, y obviamente, de la parte de ya, de, por ejemplo, Millo Torres, me tocó, después, más adelante, Viva Nativa, Siete, también, estuvimos por ahí, envueltos, que todos nos conocimos, en cuestión, haciendo radio, y de momento, estuve más envueltos, en lo que era manejo, booking, ¿te gustaba manejar, te gustaba manejar, o no, no, yo no soy manejador, yo, para nada, o sea, esto es, zapatero a sus zapatos, eso es como, en la producción, de conciertos, yo, eso, se la dejo a ustedes, yo, ahí, yo, de lejito, a lo mejor, puede, apoyar un poquito, lo que, tú sabes, un poquito de promoción, pero, o sea, ahí yo, el ojo, nada, estoy, estoy tuerto, por no decir casi ciego, de ver, por eso te pregunto, porque, uno, uno prueba, y después, yo, por ejemplo, chamaquito, decía, yo voy a, por ejemplo, Angelo era como mi ídolo, yo era chamaquito, cuando vivía en Cabo Rojo, nene, pero cuando empecé a ver la industria, a trabajar con disquera, y a manejar, yo decía, sabes que esto no es lo que yo quiero hacer, estar manejando artista, todo el tiempo, y esta cuestión, yo no sé si esto es lo que yo, en verdad, en verdad, cuando quiero, y es bello, porque tampoco, tampoco uno, uno se puede alejar, porque cuando te gusta esto, siempre va a estar medio, y siempre te va a llegar alguien, pero, pero, por eso te pregunto, porque, uno no puede manejar su vida, imagínate la de uno, y la que, al final se convierte, en el papá, con respeto a los artistas, pero también, o sea, entiende, ahí pamperes, o sea, no, tampoco así, tampoco así, psicología, ya tenemos lo de nosotros, de nosotros, personales, eso es bien heavy, te llaman para cualquier cosa, ahora es tarde, y tú tienes que ser psicólogo, y ahora tienes tu, no, sí, sí, se aplaude el que lo hace, exacto, sí, sí, exactamente, el que tiene ese, tú viviste un par de momentos, importantes en la industria, en distintas capacidades, no, mencionas lo de, lo de Pina Records, que tú, hace 20 años, no, este, no es Pina lo que ya la gente conoce, sí, este tipo estaba moliendo vidrio, con el género urbano, sí, cómo, qué similitudes, había en la salsa y lo tropical, que es de los 90, con el urbano de ahora, o sea, a ver, esos movimientos tienen, que tú puedes decir que se parecen, o que son bien distintos, porque son horas, ¿entiendes? Y a veces este, este negocio es de horas, a veces no es ni que, ni que el talento sea el mejor, o que el equipo de manejo sea el mejor, simplemente que te montes en la hora correcta, y, y vas a ser fiel un rato, mientras ese sea el boom, claro, tienes, qué similitudes me puedes decir, de esos dos movimientos, que fueron bien fuertes aquí en Puerto Rico, mira, ya, buena pregunta, yo te diría que, te doy dos ejemplos, de momento, la salsa, pues estaba corriendo bien, pero de momento viene, la salsa erótica, y entonces, ese mensaje, como que, llamó la atención, y entonces, es acá, con lo urbano, que viene, de momento, vienen con otros mensajes, u otro ritmo, ¿entiendes? y de momento, pues, llama la atención, ¿entiendes? O sea, y el, hasta el mismo, el mismo merengue, ¿entiendes? Entonces, el mismo merengue también, era pues, demasiado bailable, las mismas coreografías, o sea, cada, cada género tenía su, 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 su tumbado, su manera de, de como que, oye, pero esto, espérate, ¿sabes? Está llamando la atención, ¿entiendes? ¿sabes? Y, y, ¿cómo, cuando hay estos booms, como, tú que, por tu experiencia, si tú tuvieras que apostar, por ejemplo, y tú tuvieras que hacer una discera hoy, ¿qué tú harías? Me explico, cuando hay, cuando hay, booms, ¿no? Hay, salen 100 artistas de reggaetón, y se, y se quedan 10, y en esos 10 hay 2, que son super, o uno, y por ahí va la vuelta. Si tú ahora mismo, con toda la experiencia que tú tienes, tuvieras que firmar, o decir, hacer una disquera, desde cero, ¿a qué tú apuestas? Bueno, primero no hago la disquera. No, pero, pues, te pongo el tipo típico. No, lo que te quiero decir es, la disquera se va creando sin querer, porque tú lo que tienes que hacer es desarrollar el artista. Ah, todo lo que, exactamente. Está buena. Sí, o sea, por ahí, ¿entiendes? Es como que, vamos a buscar lo más importante, el, el, el tema, de quien lo interpreta, quien puede representarlo, quien puede tener el ángel, o sea, tú puedes cantar, tú puedes grabar, pero si, si no tienes ese ángel, o sea, y ángel los artistas no todos tienen, tú sabes. Qué difícil es eso, ¿verdad? Un ejemplo así rápido, Marc Anthony, desde el principio, yo no sabía que era una estrella, pero cuando yo lo veo en una tarima, se le paraban los pelos y decía, ok, esto tiene algo, y eso me lo enseñó Ralph, o sea, ¿quién puede tener ángel en esto? O sea, tú puedes ser talentoso, pero, esa, esa es una, una gran diferencia, disciplinado, puedes tenerlo todo, si no le llegas a la gente, no tienes ese, o sea, que la gente, estás caminando por ahí, la gente dice, espérate, usted tiene un trasunto chévere, pero hay otros que, por más que canten, por más que salen, y pueden tener éxito, pero sí, pero estrella, ¿sabes? ¿quién, dime otro, Marc, quién más, que tú por tu experiencia, te dices, bueno, desde siempre lo tuvo, bueno, este, el mismo, el mismo Manny Manuel, también, Manny puede votarse mil veces, y la gente lo haga, sí, 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 en todo, de verdad, o sea, han pasado muchos, muchos, de verdad, y obviamente, acá en lo urbano, si tú lo ves, que son, hay muchos, o sea, como hay miles, pero son miles, pero son cientos, los que realmente, tienen eso, que por eso, tú ves la durabilidad, tiene la vigencia, eso, eso de la vigencia, es tan, por ejemplo, cuando salió, Chesina, wow, esto es todo, otra cosa, esto tiene algo, sí, tiene algo, entiende, y eso, obviamente, sabes, lo vio Raffi, y por ahí, uno dice, wow, yo no sabía, entiende, porque yo no estaba tan metido, pero cuando, te presentan, uno dice, uno sabe, medir, entiende, tú viviste el momento, glorioso de los discos, y donde había mucho billete corriendo, y también viviste la caída grande, de cuando no se vendían discos, que no había, nadie sabía, la excavatoria, para monetizar, esos momentos negros, de la industria, oscuros, porque, dependían, o sea, ese es tu negocio, sí, sí, en algún momento, dijiste, quiero hacer otra cosa, o, sabes, porque la venda de discos se fue, a la prangana, mira, importante en esta industria, este, o sea, no es que te guste, la música te tiene que apasionar, todo el mundo le gusta, escucha radio, pero el que le apasiona, le busca la manera de ver, si estás en la industria, busca, tú dices, espérate, me voy por aquí, me voy por acá, y asimilar, lo otro es asimilar, cuando estás en las ruedas de abajo, todos lo hemos estado, ¿entiendes? ¿sabes? Entonces, y hay gente que está hoy, y se han quitado, ¿sabes? Así es. No sé, ¿sabes? Pero posiblemente esos, pues fueron, vamos a ponerlo así, paracaidistas de la industria, ¿entiendes? Pues no supieron, llegaron, éxito, le pasa a los mismos artistas, ¿cuántos artistas? Se caen, no hay manera de, o están años, o compositores, que no les sale nadie, de momento, otra vez, lucharon, y otra vez subieron, ¿sabes? Entonces, pues, tú tienes de alguna manera, que si te gusta esto, vas a encontrar la manera, de defenderte, ¿entiendes? Yo, Nicky Jam, yo lo veo, yo te digo, Nicky, un estudio de caso, bueno, usted lo tenía en el film, o sea, que estuvo en la rueda, pero bien de abajo, y mira de momento, como el pana, no, exacto, pues esos son así, o sea, siguieron ahí, perseverando, perseverando, y, o sea, si yo a lo mejor, pues en la industria, pues a lo mejor, mira, pues me hubiese quedado, de contabilidad, entonces aplicaba, por algún lado, que al día de hoy lo aplico, lo que estudié en la universidad, ¿entiendes? La parte de, 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 de finanzas, porque me gustaba, ¿entiendes? Ya estaba aquí, ya estaba metido, ¿entiendes? ¿sabes? Pero, pero nada. ¿Qué es lo más, qué es lo más difícil para ti de la industria? Este, diablos, el mantenerse al día, el poder tocar todas las, o sea, el poder este, mantenerte en la evolución. No quedarte atrás. Sí, ¿entiendes? Cuando tú eres streaming. De momento, sí, porque hay algo que, es una tendencia que de momento, la puedes asimilar, como que no la puedes asimilar, y hasta ahí llegaste. No tienes opción, tienes que asimilar y bregar. Sí, exactamente, por lo menos lo básico, yo tenía que hacerlo. Si no, yo me podía quedar haciendo otras cositas, pero ya no, no estar ahora mismo hablando contigo, y a lo mejor hablando un poquito de la tecnología, ¿entiendes? Es verdad. ¿Entiendes? ¿sabes? Sí. Y adaptarte a los cambios. Claro. Porque el contenido sigue siendo el mismo. La gente, a veces, no, que la música, no, que la música nunca va a parar. Es como se monetiza, pero los outlets de distribución ya no es dos o tres emisoras, ahora es, claro, cien outlets de distribución. Tienes que aceptarlo, mira lo que le pasó a los artistas, que al principio no, no querían, no, no, no aceptaban que su, se streameara, simplemente download esto, y al final tuvieron, y no voy a mencionar los nombres, porque artistas grandes, claro, tuvieron que unirse al enemigo. Pasó el bien. No le quedó, no le quedó, dame tu opinión en cuanto a esto, tú vienes de vender el disco, y hay este debate, y lo he escuchado ya muchas veces, yo tengo mi propia opinión, pero quiero escuchar la tuya. Antes, la transacción, ok, vamos a poner, yo produje el disco, tú produjiste el disco, se lo vendí en 5 pesos a Nacional, o sea, Nacional lo vendió en 7 pesos al, Ritter, y te lo vendió en 12, la cadena, ok, mi transacción paró aquí, yo como productor, paró cuando se lo vendí al distribuidor, y yo cogía, up front money, pues si, si me hacía un prepaid, que después eso fue cambiando, pero vamos a ponerle en esa época, versus ahora, que dicen, no, es que me pagan 0, 0, 0, ok, pero, va a seguir costando forever, a never eso siempre, no paro en una transacción, cuál es tu opinión, o qué modelo de negocio tú prefieres, el de antes o el de ahora, fíjate, no, no, no me he puesto a, a analizar bien, sabes, qué es lo, porque esto es por época, entiende, lo que, lo que, para ese tiempo, eso es lo que había, eso, eso es lo que estaba, pero ahora, o sea, es como tú decir, quién es mejor, este, Michael Jordan, o Chamberlain, o sea, son, son diferentes generaciones, o sea, wave of doing business, es diferente, saber, que yo te diga, prefiero, no, no, no te puedo, it is what it is, sí, exactamente, sí, 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 ahora, obviamente, también dentro de eso, pues tú conoces más, más, más de la misma industria, o sea, el mismo artista, ahora conoce también algunas veces, cuánto le to, antes no, el artista no sabía tanto, ahora mismo el artista, algunas veces ya también, eh, hasta un poquito de empresario, porque conoce, claro, tiene un conocimiento básico, de, tú sabes, qué es lo que le deja, esto, lo otro, ha ido aprendiendo, antes era un poquito más, no era tan curioso, pero es porque no tenía ese acceso, que ahora, todo tiene, lo escuchas en una entrevista, o lo escuchas a algo, y dices, ah, pero mira, ellos mismos aprenden, un ejemplo, claro, y eso es una nueva, es una tendencia bastante, o sea, que está bien de moda, muchos de los artistas jóvenes, están pendientes de su negocio, muchos de ellos ya, no es como antes, ya literalmente, they call the shots, y tú eres, pues un medio de servirle a ellos, como siempre ha sido, pero antes había como que otra, otra vuelta, eh, en cuanto a eso, bueno, si tú volvieras a empezar, tuvieras 20 años otra vez, volverías a hacer, todo en esta carrera, hubiese hecho algo diferente, o tuvieras dirigido, a otra área, fíjate, no, posiblemente, estaría lo mismo, la música, a la raíz, ah, tú dices dentro de la industria, o dentro de cualquier profesión, bueno, no, igual, cualquier profesión, si te visualizas que, lo otro más hubiese sido, algo de deporte, yo sí, porque yo fui abruz de deporte, practiqué por años de deporte, sí, balompié, por ejemplo, en España tuve la oportunidad, de jugar balompié, soccer, este, Puerto Rico, béisbol, por años, después tenis, después tenis, o sea, jugué, digo, no es que jugué hasta, pero, por ejemplo, hasta doble A juvenil, o sea, tampoco que jugué pequeñas lindas, o sea, llegué, doble A juvenil, o sea, no, pero, pero sí, este, igual el tenis también, me apasionó mucho, maybe dentro de algo así, dentro de deporte, en el momento, por decirte, analista deportivo, eso está chévere, o sea, como que uno, pero, uno tiene que haber practicado el deporte, para poder estar ahí, ¿entiendes? ¿sabes? de estadística, porque a mí me gustan mucho los números, yo me sabía todo lo, los promedios, de decir, este está bateando tanto, tiene tanto así, o sea, esas conversaciones, de momento, pude haber hecho, me hubiese a lo mejor llamado, la atención, sí, sí, o sea, eso está interesante, oye, y ahora mismo, tú que has visto, el género, urbano, que se ha quedado, básicamente con, ah no, con todo, sí, sí, este, ¿crees que hay una sobresaturación? ¿crees que, cómo, se va a mantener esto, muchos años más, por tu experiencia, ¿qué es tu opinión, en cuanto a la industria? Yo entiendo que sí, porque es que, la cuestión es que dentro, o sea, este movimiento, urbano, que nació siendo, rap, danzo, rap reggae en español, reggaetón, hoy es urbano, realmente, se reinventan, tanto y tanto, o sea, le han enseñado, a lo que es mantener, a lo que un género, no sea una moda, siga siendo un género, ¿entiendes? ¿sabes? Realmente, no, en los demás géneros, no hay mucho que hacer, ¿sabes? La salsa, tú puedes hacer una, una fusión con esto, y en todos los géneros, lo han tratado, pero como que se ha quedado ahí, acá, sigue, ¿sabes? Ya, 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 ya más allá del género, son los, los mismos artistas, que ahora mismo, ellos pueden cantar, algo, dance, por ejemplo, que para los efectos urbanos, pero no es urbano, realmente, el artista es el urbano, ¿entiendes? Raúl, por ejemplo, pero, exacto, todas esas fusiones, y van a seguir apareciendo, porque es que, hay mucho productor también, que viene, escucha, y, y, y trae ideas, mientras sigan, no, esto va a ser, o sea, non-stop, o sea, esto no, no hay, porque están tan establecidos, están tan establecidos, mira, mira la misma Shakira, un ejemplo, que no viene de esto, pero, está, pero, no es una artista urbana, ¿entiendes? saca un tema, con pizza, y ya número uno, ¿entiendes? o sea, que esto yo, yo entiendo que va, mientras sigan fluyendo las ideas acá, y, 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 siempre hay alguien buscando, ¿entiendes? que es lo que no, 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 y, pues, los géneros, los otros géneros son más cerrados, o sea, tú no puedes convertir un rock en otra cosa que no sea rock, la base, la salsa, el merengue, la bachata, ¿sabes? ¿entiendes? o sea, así que esto, esto va, pica y se extiende, como dicen. Y por tu experiencia de tantos años bregando con tantas cosas, si tuvieras que darle, decirle a, un consejo a los artistas más jóvenes, ¿qué cosas tú crees que mínimo debe hacer, como base, un artista que quiere de verdad coger esto en serio? ¿Qué consejos tú les darías para, para su contenido, para su, su, su música? Bueno, que, ok, que sigan una línea, pero que no la sigan completa, o sea, que, que de lo que esté el trending, también busquen, buscar otro, o algo que, que pueda aportar, o sea, no, 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 no ser un follower de lo que está, de lo que está, de lo que está pasando, mira, trae algo, ok, utiliza este elemento, pero también cámbialo, o sea, trae algo nuevo, sí, sí, diversifica, o sea, no, 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 no seas parte de la fila, ¿entiendes? de, de todos los que, ya están ahí, de todos los, tú sabes, los millones de, de guanabí artistas que quieren hacer, ¿entiendes? ¿sabes? Y, y también trabajar en tu, en tu proyección, en tu imagen, o sea, trabajar internamente, o sea, esto no, no es solo lo que tú, este, graves en el estudio, convierte en todo, exactamente, o sea, establece una actitud, mira, hasta monta una película, o sea, monta tú una película, tú eres humilde, pero en la calle, vende la movie, vende como, tú sabes, ¿entiendes? Hay ejemplos por ahí, que no menciono, pero son así, le han fusionado, ¿entiendes? Mucho. Exacto, ¿entiendes? Pues, aplícate eso, ¿entiendes? Vende la movie, pero eso es para los artistas, los que están backstage, no vendan tanto la movie, deja que la movie sea del artista. Exacto, exactamente, sí, sí. brother, te voy a preguntar, Puerto Rico se ha caracterizado, por exportar mucho talento, al igual que México, somos como los dos, ¿verdad? Si le quitas la industria a México, a Puerto Rico, se te va a quedar coja. Sí, sí. Como industria, y cuando digo industria, estoy hablando del ecosistema de la industria, ¿no? Tanto productores, compositores, radio, managers, ¿qué consejo tú le dejas a Puerto Rico, de cara a los próximos 5, 10 años? Como que, que tú digas, mira, porque ya es un mundo global, bottom line, ya nosotros, ahora estamos en los playlists, y antes era como bien raro, tú ver, pero no, ahora tú estás en el char, y es como, al lado tuyo está Taylor Swift. Sí, ¿Sabes lo que te dices? No era así, ¿sabes cómo era? Sí, sí, Ya está en el landscape, es global. Sí, sí. ¿Qué consejo tú puedes darle, a todos los que estamos aquí, a la industria? Esto es un consejo a la industria, porque todos nos beneficiamos del trabajo del otro. ¿Tienes algún consejo que le puedas dar a, a Puerto Rico como tal, hermano? Este... para mantenernos competitivos. No perder la esencia, la esencia de acá, es que, este, somos híbridos, a todo, a todo lo musical, y, y mantener eso, o sea, la salsa, pues, a lo mejor fue Cuba, o, un ejemplo, lo urbano, o lo como sea, pues, que si era Panamá, Jamaica, lo que sea, merengue, República Dominicana, pero siempre, todos los géneros rock, todos los géneros Puerto Rico, lo como que, se abrieron para eso, pero le dieron, su sazón. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Le pusieron su sazón, pues, y crearon otra cosa. Exacto, exactamente, mantener esa esencia, seguir, pues, porque es lo que, realmente. El blend de, 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 de las cosas. Sí, 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 exactamente. Es verdad. Sí, bueno, nosotros somos un blend, o sea, este, España, después, África, exacto, exactamente. Será por eso que, por eso que nos sale la cosa, bien. Sí, sí, en el DNA. Sí, 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 exactamente. de México, me pregunté un día, pero es que ustedes, ustedes no se dan cuenta lo que hacen, y yo, pero de qué tú hablas, es que, es que usted es normal, y usted, eso no es normal, y es como que, hermano, pero yo no sé cómo explicarte, pero yo sé si está bien flat, y no le gusta, y es como que, pero ¿por qué no te gusta? Y es como que, hermano, porque, no sé cómo decirte, pero está como una línea. Sí, sí, Pero eso, uno lo toma por sentado, sí, porque vivimos aquí, que eso es otra cosa que nos pasa, que, claro, pero yo me siento contigo, pero, pero es pana, pero alguien que está en Argentina, o en Colombia, sí, sí, y te ve y dice, ese tipo trabaja con todos los tipos que, pero para nosotros, bueno, vamos y todos tomamos un café juntos, y somos, pero no nos damos cuenta, del impacto, que se ha creado, por gente como tú, todos los que están en esto, yo creo que sí, que, sí, que no nos recostemos, no nos recostemos, ah, que hemos hecho esto, no vivamos el pasado, sigamos, no, que porque hicimos esto, triunfamos con esto, no, no, tú sigue ahí, o sea, pues, sigue apostando, sí, sigue siendo creativo, sigue siendo abierto a, a todos, y, sabes, somos pequeños, y están los ojos puestos también, en el mundo, esto es como la presión, de cuando tú eres el número uno, tú tienes que, deliver, y esto es, si llegaste, ahora no llegar, es mantenerse, y esto es, seguir ahí, manteniendo ese estándar, y que hemos tenido varios turnos al bat así, salsa, después, un Ricky Martin, de momento, tú sabes, Yankee, sabes, Bad Bunny, como que, Fonsi, hemos tenido como que unos cuantos turnos ahí, hasta merengue, un Elvis Crespo, el alcance internacional que tuvo, o sea, por todos lados, yo estaba en un party de Republic, esto yo la cuento, en Santa Mónica, en California, un party estaba Busta Rhymes, estaba Nelly, estaba Paris Hilton, un party, no te miento, un party, pero desde la industria, los Liedman Brothers, suavemente, el DJ, ves, todo el mundo bailando, y yo, es lo que te digo, que tú no te das cuenta, entonces, Elvis, lo vemos acá, normal, este tipo hizo historia, sí, 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 entiendes, lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero es la realidad, sí, sí, ¿qué te falta por hacer? En la industria, ¿qué te falta? ¿Hay algo que te falte por hacer que tú digas, mano, tengo esto en mi bucket list y no lo he hecho? Retirarme. Eso no va a pasar, André, eso no va a pasar todavía, con eso te lo vas a llevar, ¿es qué? Tal vez voy a poder decir, mano, ya he trabajado mucho y me voy a grabar. No, esto ya está lo que te digo, cuando uno le apasiona, uno puede estar de vacaciones, escucha algo, estás escuchándolo y dices, diache, pero mira, esto puede ser acá, de momento te switcheas para trabajo, ¿entiendes? Como que escuché un tema de rock viejo, por decirte, oye, pero ese bajo de momento en un tema urbano sería esto, y yo, ok, ya, tú sabes, sí, 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 pero, o sea, aparte de vacaciones, eso, has hecho de todo prácticamente. Sí, sí, bueno, hay un montón de otras tareas que uno no, pero no, no le da el tiempo, o sea, de verdad, por ahí que hoy hay razón, surge alguna oportunidad, pero sí, en estos últimos años he estado más envuelto en cosas legales, financieras, este, o sea, es como todo, antes yo escuchaba más en los estudios, escuchaba temas desde que ya me los presentaban, y wow, escuché temas así, eso es lo más cool de la iglesia, escuché temas de, tú sabes, de maqueta a que fueran palos, y tú sabes, dígame uno, dígame uno, dígame uno, dígame uno, veinte, mira, sí, no, hay un, sí, de, 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 de Marc Anthony, hubo uno también, no me acuerdo, por ejemplo, un doctorado de Tony Dice, me acuerdo, eso es, así, o sea, siempre ha habido, es verdad, sí, sí, y estás ahora mismo corriendo a la oficina de Pina Records, en este momento, básicamente, como que la parte, sí, la parte, administrativa, discográfica, publishing, sí, pues hay, hay diferentes divisiones, hay manejo, claro, de todo, pero la parte, pues, básicamente, lo que hemos hecho siempre, yo más que eso, en la parte, todo lo que es discográfico, ya envolviendo, todo, 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 muchas, muchas tareas, han hecho, han hecho mucho, y Rafi, lo aprecio mucho, a Rafi, si ves esto, y Nati, tremendo trabajo, el que están haciendo, y todo el equipo de trabajo, que de verdad, que, que son de estos labels, mano, uno los ha visto, desde que, desde que arrancó la cosa, y como se han bebido, como decimos, la sangre, cuando todavía, el género no era aceptado, este, los cantazos que se ha cogido, son que eso de verdad, es puro respeto, para ustedes, y como independientemente, han hecho tanto, con tantos artistas, a veces, toda la industria, ha sido bien, tú sabes, ha sabido como, como este, mantenerse también, tú sabes, todos los sellos, todos los artistas, mañanadores, buscan la manera, y eso, eso es lo que te digo, eso es la manera, de seguir este, corriendo, evolucionando, una pregunta rápido, antes de cerrar, la evolución, de la radio, en, donde estamos hoy día, o sea, antes la radio, eran los gatekeepers, de lo que se pegaba, y no se pegaba, ya a veces, no necesariamente, el caso hoy, tú que, has estado tan de cerca, en, como promotor de radio, y como disquero, ¿qué rol juega para ti la radio, hoy día, en la carrera de los talentos? Sí, bueno, sigue siendo un complemento, de, de mercadeo, o sea, la radio, la, por ejemplo, todo, muchos de los, no todos, pero muchos de los premios, de, que, que son televisores, televisados, y eso, radio, es, es un, es una, es un termómetro, entiende, o sea, que, que como sea, todavía, pues, tiene una gran, una gran importancia, entiende, es lo mismo, las plataformas son, suena todo lo que tú, pongas a la disposición, las radio no, o sea, las radio es un poquito, más, más, más controlado, no tiene el espacio, o sea, que siempre va a jugar un, un, un papel importante, o sea, como sea, de verdad, para cerrar, como tú, te, sales del cloro, cuando se suben 60, 70 mil, 80 mil canciones, al día, como tú te sales de ese cloro, como tú te distingues, que tienes que hacer tú, como talento, como manager, lo productor, para que tu producto, de verdad, salga, porque la excusa que yo, no la excusa, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es por el billete, otros dicen, no, es la canción, no, es el marketing, no. Sí, eso mismo, es la estrategia, estrategia, busca exactamente, cómo salirte de ahí, pero cómo, no, es eso mismo, defiende tu producto, entiendes, o hace cinco versiones, de ese tema, o, para que entonces, caiga, o si no caíste en este playlist, pues cae en el otro, o, sí, exactamente, o sea, ponte creativo, no sé, o sea, no te puedo decir, porque tú me dices un ejemplo, pues entonces, no mires para el lado, mira hacia ti, ¿votas a hablar y extra algo nuevo al mercado? Sí, sí, definitivo, ¿sabes? Pero sí, o sea, tienes, vuelve y te digo, conoce bien tú, tú, lo que tienes ahí, y, 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 que, 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 como, este, llamar la atención, alguna bobería, o sea, algunas veces las cosas simples son, va, y la gente dice, ha hecho, te costó un montón de billetes, ¿no? Estrategia, pensamiento. Sí, ya. Balboni es un genio de eso. Sí. Balboni ha sido un genio de eso. Siempre, ¿sabes? Qué tipo caballo para eso. ¿Sabes? Tipo caballo. Sí, él rescata todo, lo que está por ahí suelto, él lo rescata. Él engancha y, y ya, exactamente, y este es su momento, pues, hay que darse. Lleva en su momento cuatro años ahí. Sí, 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 sí. Tipo caballo, hay que dársela. Sí, tú imagínate. Oye, Adrián está haciendo un masterclass, ¿me queda algo? Voy a preguntarle. Si tuvieras que darte un consejo a ti mismo. Sí. Un consejo a ti mismo. Tú empezando en esta carrera, con la experiencia que tienes hoy, es como tú entras, ves por esa puerta, entró André a los 20 años. Sí. ¿Qué consejo tú le das a André, que viene por ahí? Bueno, este, mantener la base de la familia, que no te, no te dejes, o sea, el, el, el trabajo sí, pero que no te nuble, ese trabajo, mantengas lo básico de esta vida, que es, la familia, la familia, sí. Qué importante eso. Sí. Y agradezco a la familia mía por darme ese apoyo, también por haber sido, dentro de todo, pues tú sabes, paciente, y, y entonces pues mira, hoy ahora mismo hay dos de los hijos míos, que están en la industria, Estefan Kohl como productor, ingeniero, haciendo sus cosas en género, en su estudio, Paola, Paola Kohl, que está en su cuestión de publishing, y otras, o sea, y otras dinámicas que está, tú sabes. Qué lindo eso. Sí, sí. Al final de eso es lo más importante. Y Jonathan, que en algún momento estuvo, desde los principios, ayudándome al mayor, repartiendo discos, lo que sea, pero ya tiene sus cosas, pero, pero nada, eso es lo, la base, volvimos aquí a la simplicidad. Todos terminan diciéndome eso, todas las personas que han venido aquí, que son big players de la industria, cuando le pregunto eso, te dicen, mano, es la familia, ¿cómo tú defines? Lo que pasa es que eso hay que aplicarlo, o sea, no es cuestión de decirlo, es aplicarlo. Y Tomás. Yo no sé si yo lo he aplicado, eso lo sabrán, o sea, exacto, exacto, pero es aplicarlo, ¿sí? Porque, ¿cómo decir, sé disciplinado? Y a lo mejor, yo digo, yo no puedo decir ser disciplinado, pues yo no sé si lo soy, ¿entiendes? sí, sí. Que soy estricto unas cosas, pero hay que ver, ¿entiendes? Cómo, cómo realmente el trasfondo de realmente eso. ¿Cómo tú defines el éxito? El éxito es que no tenga, no es todo lo positivo, es lo que, lo menos negativo que tú tengas, lo menos, lo menos, tú sabes, los paisajes negativos, sean mínimos, en tu carrera, ¿entiendes? ¿sabes? Para mí, o sea, es como que, son cinco letras éxito, pero, tú sabes. ¿Qué significa para alguien? Y que lo que significa éxito para uno, es lo mismo que significa para el otro. Sí, sí, exacto, realmente es relativo para cada persona. Y la tuya, tu definición, para mí ser exitoso, por ejemplo, Eric Duarte aquí dijo, estar con mis hijos, así de sencillo. Esa fue la palabra de Eric Duarte, es un ejemplo. Y como Eric, hay otros que han dicho cosas, bueno, tener tiempo para la familia. éxito, mira, éxito realmente es hacer lo que tú, lo que te place, lo que te gusta. Sí, ¿entiendes? Period. Eso es éxito. Y ya, eso aplica como persona, y aplica como en tu lado laboral, ¿entiendes? Hacer lo que te apasiona. Sí. Que no controles tu tiempo. Eso es tan sencillo, pero está sencillo. Que es lo más difícil. Pero, pero eso es ser exitoso. Nivelar eso, exactamente. Contra Andrés, gracias por este ratito, mano. Que le ha pasado súper. No, gracias, gracias. Es verdad que. Agradezco, y éxito, que sé que ya tienes, y es lo importante, que tienes el respeto de muchas personalidades en la industria que han venido acá, y eso, pues me place, porque sé que están, hay una continuidad dentro de este proyecto importante que tienes, y que has desarrollado de manera exitosa. Oye, este es Andrés Cole, tienen que ver esto, esto es un masterclass de la industria. Yo soy Jafet Santiago, búscame como Jafo Santiago, esto es Sparkoff TV, da la campanita, comparte, busca como el negocio del entretenimiento podcast en tu plataforma de streaming favorita, ¿ok? Llévatelo, director. Peace. AbóTO a la azar, a la azar, e, a la azar. a la azar, Ba simulations, pe coaching,